Vamos a hablar de ayudas y recuperaciones. Help and Recover. Empezaremos por ejercicios básicos de ayuda y recuperaciones, que no por ser básico no dejan de ser importante y se pueden hacer con cualquier categoría. El primer ejercicio es un ejercicio con dos atacantes y dos defensores. Simplemente lo que vamos a hacer con este ejercicio es ayudar y recuperar. El atacante número uno de azul votará intentando penetrar entre los dos defensores, entre el defensor número uno y el defensor número dos. Intentará dividir. Cuando sobrepasa levemente a su defensor número uno, el defensor número dos saltará a la ayuda. Y una vez que lo pare y le dé tiempo al número uno de llegar, volverá a recuperar rápidamente a su atacante número dos, que podrá penetrar o tirar o seguir jugando ayudas y recuperación para el lado contrario. En este ejercicio, pues debemos cambiar los roles de ataque y defensa, es decir, que los atacantes pasen a defensores y los defensores a atacantes. Y también, como siempre decimos, muy importante la simetría del ataque y que se empiece por ambas bandas. Otro ejercicio básico de ayuda y recuperación es el que se presenta en el diagrama número dos. En este caso, lo vamos a hacer con tres atacantes y tres defensores. Es importantísimo el concepto defensivo que vamos a trabajar. Ayuda al que ayuda. Es decir, hay una primera ayuda y posteriormente una segunda ayuda y rotaciones, si es el caso. Hay que saltar al trap, al dos contra uno, en el momento justo y oportuno. Es decir, el jugador número dos, que es el que va a saltar al primer trap cuando el número uno intenta dividir, tiene que hacerlo sincronizadamente con el defensor número uno y en el momento justo. Y después recuperar con mucha velocidad a su defensor. Cuando el número dos va a seguir, lógicamente, según el ejercicio, intentando dividir entre el dos y el tres, vamos a hacer exactamente lo mismo. Es decir, el número tres va a intentar pararlo. Una vez que lo para y llega su compañero, recupera e intenta que no penetre o tire. En esta parada será muy importante el jugador que está defendiendo y que lleva o que quiere llevar a su atacante al trap, la orientación de los pies, de manera que pueda meterlo totalmente en el dos contra uno. Hay que darle un lado y llevarlo al dos contra uno. Los atacantes deben de intentar no caer en el trap. Si está votando y no ha dejado de votar, la mejor manera de no caer en el trap es dando dos botes de retirada hacia atrás y cambiando rápidamente de dirección y de mano. Si se ha agotado el bote y estamos en un trap, tendremos que intentar no perder el valor. La manera más corriente es fintar que vamos a pasar a un lado y cuando se abren los dos defensores, meternos entre medias para pasar. Recordemos que no podemos votar. Es un ejercicio de tres jugadores con ayudas y rotaciones posteriores, porque podríamos hacer una ayuda, otra ayuda, arca ayuda y luego volver al lado contrario hasta que metiésemos canasta. El tercer ejercicio es un ejercicio ya un poquito más complicado, no es que sea excesivamente, en el cual el ataque va a jugar con la intención de provocar la ayuda y la segunda ayuda y sacar partido de ello. Como podemos ver en el ejercicio, el jugador número uno intentará penetrar votando y el defensor número dos, cuando ve que sobrepasa a su compañero, salta a la ayuda al llegar a la parte baja en posición típica de poste bajo. Ahí se podría hacer un dos contra uno. Si hay un pase del número uno al número dos, el jugador número tres tendría que saltar a la segunda ayuda y si hubiera una inversión de balón, tendría que ser el defensor número dos el que rápidamente fuese a intentar parar la penetración o tiro. Esto podríamos hacer varios ataques de un lado a otro y posteriormente hacerlo de siempre, los de atacantes pasar a defensores, defensores a atacantes y cambiar el balón de lado. Objetivo del ataque, provocar ayuda e inversión de balón al lado contrario. Objetivo de la defensa, hacer bien la primera ayuda, llevar al atacante al atrás, realizar con sincronización la segunda ayuda y estar muy pendiente de las posibles rotaciones posteriores. Como siempre, el ataque ya decimos que se debe de hacer por los dos lados y será muy importante la concentración para las rotaciones sucesivas que se pudieran dar. Finalizamos el vídeo número 55 de Vive el Básquet.